Con una dedicación a la salud de la humanidad inició este jueves la novena de Aguinaldos en Enlace Televisión. Al grupo de administración le correspondió esta apertura. A su gerente de esta empresa, Janet Osorio, destaca la importancia de este momento tan especial. Pues hoy nos correspondió a nosotros, el grupo administrativo, de dar inicio a esto y estamos muy contentos agradeciendo a todos los compañeros e invitándolos para que día tras día hagamos de esto una gran celebración. Dedicamos la novena a todas las familias de Enlace y a todas las personas enfermas, especialmente a las enfermas de COVID, todas las personas que hoy están en una clínica o tienen un padecimiento interno de salud, estamos, la familia Enlace Televisión, orando por eso. El diácono a cargo de la celebración eclorística de este primer día de novenas nos recuerda el significado que se tiene en el inicio de este tradicional encuentro en el mundo cristiano. Pues nos sentimos muy contentos aquí en la familia Enlace 10. Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que en estos nueve días nuestros corazones se llenen de su alegría, de su esperanza y que nazca ese niño en nuestras vidas. Estamos pidiendo también aquí en la familia Enlace 10 por la salud de todos los miembros de la familia, especialmente por la salud de Yanín, para que el Señor bendiga a cada uno de los hogares que durante este tiempo están padeciendo algún tipo de enfermedad física o espiritual. La subterdente Osorio resalta el hecho de volver a la presencialidad en las novenas en estos tiempos de pandemia. Bueno, estamos muy contentos. Realmente es una tradición que hacemos con la familia Enlace Televisión. Pues como todos sabemos, por la pandemia no ha sido lo mismo los dos años anteriores, pero hoy damos gracias a Dios estar aquí reunidos en familia como normalmente lo hacemos. Sentimos que la gracia de Dios está con nosotros y con toda nuestra familia, con toda nuestra ciudad. Entonces muy contentos para iniciar hoy y todo lo que va a ser el transcurso de la novena de Navidad. De este modo se ha dado inicio en Enlace Televisión, pero además en todo el mundo cristiano, a esta celebración enmarcada en la fe y la esperanza por un mundo mejor.